En el barrio La Isla de Cali ingresaron a una casa y dieron muerte a tres jóvenes con edades entre los 18 y 22 años. Según la policía, se trata de una vendetta del microtráfico. Una mujer en el municipio de Yumbo logró sobrevivir después que dos hombres abusaran de ella y la golpearan. Estuvieron a punto de quitarle la vida. La Fiscalía presentó hoy detalles de este caso, donde fueron capturados los presuntos delincuentes. Los estudiantes acudieron masivamente a la convocatoria que les otorga becas para estudiar inglés. Quieren prepararse para acceder a oportunidades laborales. Lucas González fue presentado hoy como nuevo técnico de la América. Viene de dirigir a Águilas Doradas. Y espere, ¿cómo celebrará Guayacán Orquesta a sus 35 años de carrera musical? Estas y otras noticias de Noticinco, el noticiero de más trayectoria en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!